Había muchas estrellas aquella noche Al menos eso es lo que yo veía Pero tú te empeñaste en destruirlas Con esos egos tontos sin tus caricias Alguna de las estrellas me suspiraba Había muchas de ellas que te suplicaban Calma un poco tus celos tan espantosos Y entrégate al amor que es más hermoso Aquella noche estrellada Donde la luna brillaba Donde mis brazos te cerraban Podría haber sido bella y mimada De pronto se me ocurrió cantarte algo Algún bolero bonito te pasó lento Y comencé a cantarte Te quiero tanto Ya ni te resististe Acabaste en llanto Había muchas estrellas aquella noche Al menos eso es lo que yo veía Pero tú te empeñaste en destruirlas Con esos egos tontos sin tus caricias Y floreció el amor Y floreció el amor en aquel momento Y las estrellas bellas todas bailaron Y de pronto sonó como por encanto Aquel piano que hizo calmar tu llanto Aquella noche estrellada Donde la luna brillaba Donde mis brazos te cerraban Podría haber sido bella y mimada Ay, bella y mimada Había muchas estrellas aquella noche Al menos eso es lo que yo veía Pero tú te empeñaste en destruirlas Con esos celos tontos, sin tus caricias Algunas de las estrellas me suspiraban Había muchas de ellas que te suplicaban Calma un poco tus celos, tan espantosos Y entregarte al amor, entregarte al amor que es más hermoso Aquella noche estrellada Donde la luna brillaba Donde mis brazos te cerraban Podría haber sido bella y mimada Donde mis brazos te cerraban Podría haber sido bella y mimada Bella y mimada Mimada